¿Qué es el Páramos de la Alimentación y la Agricultura? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno del señor Presidente Iván Duque decidió unir esfuerzos con el Ejército Nacional con el fin de mantener a salvo estos espacios. Minambiente y Ejército Nacional, un convenio que piensa en todo y en todos, unidos contra la deforestación. La misión de los soldados del glorioso Ejército Nacional no se queda en estar en los bosques y calles del país para así proteger a los miles de colombianos. Una tarea fundamental hasta ahora desconocida es realizada por estos valientes hombres. Trabajan hombro a hombro con las comunidades y el Gobierno Nacional en la lucha contra la deforestación y la restauración de ecosistemas afectados. Bueno, hemos hecho un convenio muy importante con el Ejército Nacional, un convenio que cubre 15 megaviveros. 11 de esos viveros son en alta montaña. Queremos darles un agradecimiento al Ejército Nacional y en especial a los soldados del batallón Voltígeros por acompañarnos en esta labor. Se vincularon con nosotros desde el comienzo hasta el final en la siembra de los 1.200 árboles. Como parte de la Operación Mayor Artemisa, una de las estrategias del Gobierno Central para detener la deforestación en Colombia, miles de soldados del Ejército llegaron hasta varios páramos del país para realizar esta importante labor. Asimismo, en el marco de la Operación Cangrejo Negro, se busca la restauración ambiental de Providencia luego del paso del huracán Iota. Y los otros cuatro son los que ya estamos trabajando en Providencia, que luego del huracán Iota con el batallón de ingenieros y toda la presencia que han hecho allá, están trabajando con las comunidades. Esto va a ser algo muy importante para el país y sobre todo para esa meta que tenemos de la siembra de los 180 millones de árboles, que estamos trabajando en todo el territorio nacional y nuestro Ejército es un gran aliado para poder llegar a esta meta. Y no solo eso, sino para llevar conocimiento, para llevar educación a todos los territorios y poder así tener una conciencia ambiental mayor en el cuidado de los recursos naturales. Además del material vegetal nativo y la producción de plántulas para la restauración del bosque secotropical de la isla, más de 420 hombres del Ejército continúan ayudando a la población en la restauración de las viviendas afectadas. El Gobierno y el Ejército Nacional agradecen el esfuerzo de cada una de las comunidades que han hecho parte de este proceso que nos unen contra la deforestación. Definitivamente, el convenio es una respuesta esperanzadora para quienes esperan obras y no promesas de papel. Así le cumple el Ejército Nacional a la sentida necesidad de proteger y conservar nuestros ecosistemas, con la colaboración de todos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.